El pulso independentista vuelve a las calles este fin de semana en Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, dos organizaciones pro-independentistas, han llamado a sus seguidores a unirse a una manifestación este sábado a las 5 de la tarde en el centro de Barcelona contra la sentencia que condenó a nueve políticos y activistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos. Por su parte, Societad Civil Catalana, una plataforma contraria al movimiento secesionista, ha organizado otra manifestación el domingo. El Sindicato de Estudiantes Catalanes ya ha organizado este viernes varias protestas. La Organización Tsunami Democrática ha anunciado movilizaciones para el 9 de noviembre, durante la jornada de reflexión antes de las elecciones generales en España, y para el 18 de diciembre, durante el clásico Madrid-Barça. La Audiencia Nacional, que investiga los altercados violentos de la semana pasada en Barcelona, considera que estuvieron orquestados políticamente y bien organizados.